Sí, hay más trabajo que hacer ahí al respecto, efectivamente ya se obtuvieron los primeros resultados de 20 que ya fueron calificados de personas enviadas, de las personas que han sido enviadas a exámenes de control y confianza, solamente 5 fueron aprobados, es muy bajo el porcentaje o el nivel de aprobación que se dio en esta ocasión, muy distinto a como se presentaba en otros años y bueno, hay que empeñarnos más, buscar estar más al pendiente de esto, buscar mejores perfiles para poder obtener resultados más satisfactorios y de hecho aprobatorios en cuanto al número de personas que pretendan entrar a la academia. Todavía faltan más resultados, faltan posiblemente 30 resultados más de los que hasta este momento han sido evaluados. En total se han enviado 50 personas a exámenes de control y confianza al momento, a la fecha, y solamente 20 resultados son los que nos llegaron en este primer envío, de los cuales, insisto, 5 solamente son los aprobados, 15 no fueron calificados para poder ingresar a la academia y esperamos 30 resultados más. Tenemos ya un contingente de 10 personas preparadas para ir también a exámenes de control y confianza, con lo que llegaríamos a 60 personas enviadas en ese propósito y próximos a alcanzar la meta ya de que nos habíamos establecido para el presente año 2024, que oscila alrededor de 100 personas que vamos a enviar a esas tareas. En total hemos enviado 97 cuadernillos, que es una especie de filtro previo al examen de control y confianza. La persona acude a la Dirección de Seguridad Pública, llena en documentos una información que se le requiere, le acompaña información documental también, que luego toda esta, se forma un cuadernillo de cada uno de los aspirantes, se envía a Saltillo para una pre-evaluación, en donde se indique si documentalmente cumple con los requisitos o no. De ser que sí, entonces es cuando se le convoca para ir físicamente a Ramos Arispe a esos exámenes de control y confianza. Este es el procedimiento que manejamos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en esa tarea para alcanzar las metas que buscamos y que, bueno, finalmente se refleje en un mayor número de elementos a la corporación.